El 5 de septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de concretar un importante acuerdo entre estudiantes que justamente reclaman la matrícula cero y con el acompañamiento del profesor Nelson Alarcón, presidente de FECOE, la representante de la Cámara, María José Pizarro. Logramos un acuerdo muy interesante para trabajar juntos por la defensa de la educación superior pública de calidad por este derecho fundamental que seguimos defendiendo con dignidad. Se concretaron cuatro mesas de trabajo con los estudiantes, la primera de ellas orientada a analizar los temas presupuestales de la universidad. Dando cumplimiento a lo acordado en la mesa 1, ésta centró su trabajo en el análisis detallado de la situación presupuestal y financiera de la universidad y la incidencia o impacto sobre los resultados al cierre del año 2020 por los apoyos a la matrícula otorgados con cargo al presupuesto institucional. Como se tenía proyectado, el cierre financiero de la universidad fue en equilibrio. Asimismo, se elaboraron propuestas que fueron radicadas a los gobiernos nacional y local con el ánimo de solicitar los recursos para mantener los apoyos a la matrícula durante esta vigencia. En conclusión, los puntos de la mesa fueron abordados en su totalidad en un marco de respeto por las personas y debate a las ideas. La segunda, las preocupaciones por garantías académicas de nuestros estudiantes en este tiempo de pandemia. Producto de esta mesa es el logro que el Consejo Superior aprobara la modificación al reglamento estudiantil y a la norma con la cual se genera todo el proceso de liquidación de matrícula para que en los procesos de nueva admisión y reintegro el estudiante pueda decidir si continúa con su factor de liquidación o si genera un proceso nuevo de actualización en el valor de su matrícula. En segundo lugar, con el acuerdo 089 del Consejo Académico, se permitió un proceso adicional, un plazo adicional para las cancelaciones parciales de registro académico. Esto hasta el pasado 5 de febrero, en donde los estudiantes que presentaron problemas de conectividad, dificultades para asistir a los encuentros sincrónicos en sus clases, pues pudieran cancelar estas asignaturas sin que ello impactara negativamente en su promedio académico. Un tercer ajuste se hizo en el calendario académico de 2021, tiene que ver con el acuerdo 076, en el cual se definieron tiempos diferentes para el proceso de nueva admisión y para el proceso de reintegro. De igual forma, se realizaron temas de liquidación de matrícula, se analizaron posibles modificaciones al reglamento estudiantil, condiciones que además favorecieran los procesos de nueva admisión y de reintegro, identificando cómo en el calendario académico podrían hacerse ajustes. La tercera, revisa los temas de conectividad y sistemas en nuestra universidad. En cuanto al préstamo de tabletas, es importante aclarar que son un recurso público que se encuentran en la subdirección de biblioteca y que existen en la universidad para ser prestadas a los estudiantes activos que la requieran. Se abordaron las dificultades expresadas por los estudiantes sobre los requisitos, seguimientos y demoras en la entrega de las tabletas, así como el rol que desempeña cada una de las dependencias en dicho proceso. Sobre el censo de los estudiantes con dificultades tecnológicas, es importante aclarar que el proceso lo conforman las listas que se realizan a través de la subdirección de bienestar universitario. Se requiere continuar con una búsqueda de estrategias para atender este asunto, pues es uno de los desafíos más grandes que se presentó en la pandemia y el desarrollo de las actividades académicas de manera no presencial en la universidad. Sobre la apertura de las salas de informática para el uso de los estudiantes con problemas de conectividad, puedo comentarles que se habilitaron cinco salas de informática en las instalaciones de la 72, con un total de 60 equipos disponibles. La apertura de estas salas se pudo realizar con el concurso de los trabajadores de la subdirección de sistemas y otros funcionarios y trabajadores que permiten las condiciones necesarias de bioseguridad para garantizar la integridad y la salud de todos los asistentes. Y la cuarta y última, revisar los temas de bienestar universitario. Surgió a partir de tres solicitudes o tres temas específicos realizados por los estudiantes. El primero de ellos tenía que ver con la construcción de la política de bienestar, en segunda instancia, toda la revisión del tema tan complejo de género en la universidad y en tercera instancia, cómo se lleva a cabo todo el proceso de acompañamiento psicosocial en la universidad a través del GOAE. En este sentido, se dieron tres grandes discusiones también. La primera, una concertación de los acuerdos de diálogo, la revisión del pacto por la convivencia del tema de género, obviamente la construcción y presentación de los avances del documento de la construcción de política de bienestar y en gran medida la definición de la agenda de las mesas de diálogo y los compromisos que se iban a dar dentro de la mesa. Como un segundo tema fundamental y segundo debate, se dio todo lo que tuvo que ver con la socialización de los avances, de lo que se había hecho, ¿no? Entonces, cómo estaba hasta ese momento la propuesta de construcción del documento de la política de bienestar, todo lo que se ha venido desarrollando muy puntualmente en el protocolo de atención y sanción de violencias basadas en género y, pues, obviamente, cómo se podían articular todos los temas, los aportes brindados por parte de los estudiantes para estos documentos. En tercer momento, tercera instancia, se dio la socialización del borrador ya como tal del documento de la política de bienestar, incluyendo todos estos aportes y retroalimentaciones por parte de los estudiantes. Un trabajo arduo sistemático en el cual agradecemos la participación, la asistencia, el compromiso de los estudiantes con sus ideas, sus críticas, sus propuestas. Hemos terminado ese ejercicio de análisis, de revisión y se ha sistematizado en un documento que hemos puesto a disposición de la comunidad. Hay conclusiones en cada una de las mesas que son muy importantes que sigamos sacándolas adelante en propuestas que se han tramitado ante los cuerpos colegiados de nuestra universidad.